La Secretaría de Salud Municipal de Tuluá se prepara para la edición 65 de la Feria de Tuluá. En cuanto al COVID, tenemos la última semana reportada. Seguimos, gracias a Dios, Tuluá con una baja positividad. El último reporte nos arroja seis casos positivos. Tener en cuenta que sí, que el virus está activo, que debemos de utilizar el tapabocas. Continuamos con los mismos 796 pacientes fallecidos en el municipio. Cabe notar que varios municipios del Valle se están incrementando los casos de COVID. Tenemos Jamundí con 22 casos, Palmira con 37, Roldanillo con 16, Jumbo con 13. Esto nos lleva a que tengamos, todavía debemos tener cuidado, utilicemos el tapabocas. Y la recomendación, vacunémonos. Vamos a estar vacunando al interior del Coliseo de Ferias, en los diferentes puntos de vacunación ya establecidos que todos los conocemos, hospital Tomás Uribe, hospital Rubén Cruz Vélez, IPS con Fandi, estamos con IPS Vivir y también con Medicips. Las jornadas de vacunación COVID-19 no serán solo al interior del Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas, sino que se tiene un cronograma para este fin de semana en varios sectores de la ciudad. El 26 estaremos en la cancha bosque de Maracaibo también apoyando esta gestión a partir de la 1 de la tarde y el 27 estaremos de 3 a 5 de la tarde en el Parque de la Familia también con las madres cabeza de hogar. Seguimos vacunando, seguimos preparándonos para nuestra feria. Se recomienda a la comunidad continuar usando el tapabocas en los sitios de mayor aglomeración, especialmente las personas que presentan alguna enfermedad de base.